Corea del Norte responsabilizó a Estados Unidos de los reiterados ataques informáticos de los que son víctimas sus principales medios estatales y acusó al presidente Barack Obama de forzar el estreno del film The Interview el día de Navidad. Un portavoz de la Comisión Nacional de Defensa norcoreana puntualizó que las páginas web medios estatales como la agencia KCNA y la del diario Rodong del Partido de los Trabajadores sufrieron en las últimas horas caídas intermitentes por quinto día consecutivo que según Pyongyang fueron provocadas por Washington. Estados Unidos, un gran país, ha empezado a obstaculizar las operaciones de internet de los mayores medios de nuestro país y sin vergüenza alguna, señaló el vocero que se refirió por primera vez a los problemas de estas páginas. A todo esto queremos dejar claro que Corea del Norte no tiene nada que ver con los ataques de hackers a Sony Pictures, declaró el vocero a la citada agencia KCNA. Música 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 Gracias.